El simple pasa desapercibido y recibe el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Yo me acuerdo que han habido personas que me han llamado para reuniones. Y Dios me dice, no vaya, que es una trampa y no voy. Porque el avisado ve el mal y se esconde. Aunque parezca una reunión de la iglesia. Pero puede estar el diablo sentado en esa reunión. Y tú no te puedes sentar ahí. Tienes que pensarlo. Ese puede ser tu final. Ese consejo me lo dio Gille. Gille me lo dio. Gille Ávila. Sucesos. Junito. Voy a hablar de Junito. El segundo caso. Junito, Dios le habló. Junito se estacionó en una guagua. En la calle Palma Real, 1.45. Frente ahí. Yo estaba ahí. Junito llega, que era el esposo de mi tía. Y mi abuela sale corriendo de la cocina. Y el Espíritu Santo la toma y le dice a Junito. Junito, es tu último. Es tu última oportunidad. Se te acaba el tiempo. Empezó a hablar el lenguaje. Se te acaba el tiempo. Tienes que avanzar. Y él le dijo. Abuela, Pilar. Yo quisiera buscar a Dios. Pero dame tiempo. Que es que me siento así. Me siento asado. Bueno. Se lo dijo. No aceptó al señor ese día. Al otro día, Junito desaparece. Varios días después. Lo encuentran en la central de Canóvana. Lo amarraron. Las manos. Lo tiraron con una piedra amarrada en los pies. Y allí. Se le conoce como el cementerio de la muerte. Allí apareció Junito. Junito. Lo mataron. Lo tiraron. En el río. Río Grande de Loíza. Que cruza por la central. Allí. Apareció Junito. Pero tuvo oportunidad. Dios lo llamó. Otro suceso fue en el cementerio de Barrasa. Aquí orando. Estaba yo en este cuarto. Dios me saca de aquí. Y me lleva para Barrasa. Llamó a Tony. De San Isidro. Y le digo. Mira. Tenemos que ir para un culto. Cuando llegué. Era yo y él nada más. No había más nadie. No había pastores. No había nadie. Y comenzamos a predicar. Encima una tarima de un tron. Y Dios me da tres nombres. David. Carmelo. Y Junior. La cosa es que los tres nombres. Yo lo estoy predicando al cementerio. Que en el cementerio. Pues lo que hay son muertos. A las cinco de la tarde. Para ser corto. Corta la historia. Cuando ya iba por cuarenta minutos. Ya para terminar. Donde le estaba predicando al cementerio. Con los portones cerrados. Ese cementerio. Usted lo ve. Cuando pasa para Barraza. El cementerio viejo que está ahí. El señor le habló. Y habló de forma. Tremenda. El señor le habló ahí. De forma tremenda. Habló. Y cuando el señor habló. Dijo lo que venía. Dijo lo que iba a suceder. Le dije. Carmelo. Viene un hay. Viene muerte. Se le acaba el tiempo. Este es el último momento. Tienen que aprovecharlo. Y no. Sencillamente se le oró. Pero no aceptaron al señor. Tres días después. Salieron por el canal cuatro. Un tro. Se fueron por el barranco. Por las cuatrocientas. Y eso fue historia. Cogieron fuego los tres. Dos murieron en el acto. Carmelo sobrevivió. y en la muerte. Que sobrevive Carmelo. Dios me permite llegar. Ahí al hospital. Y ahí es donde Dios. Interviene. De la forma más tremenda. Porque. Sucede de que. No había doctor. Pero alguien con vestiduras blancas. Vestido de doctor. Me dijo que entrara. Yo entré. Y cuando fui un de Carmelo. Estaba como una momia. No tenía ojo. No tenía oreja. No tenía boca. Estaba todo quemado. El cuerpo todo forrado. Como una. Como una momia. Y allí le dije. Carmelo. Y él me pudo. Entender. Esa voz se le quedó. El Espíritu Santo. Vino sobre él. Empezó a maquiarse. Y ahí mismo murió. Mientras yo le oraba. Y él aceptaba al Señor. Cuando salí. Una enfermera me dijo. Que quien me mandó a entrar allí. Y yo le dije. El doctor. Ella me dijo. Aquí no hay doctor. Usted me está mintiendo. Yo le dije. Bueno. Pues un doctor me atendió. Él fue quien me puso la bata. Era alto. Rubio. Tenía ojos verdes. Como tirando azules. Un hombre alto. Elegante. Y él fue quien me dijo. Que Carmelo me estaba esperando. Yo entendí. Que era el ángel de Jehová. El ángel. Que me estaba esperando allí. Gloria sea el Señor. Y Carmelo se salvó. Luego fui al velorio. Y aquello fue terrible. Los dos cadáveres. Y yo dije. El que se quiera salvar. Para la tumba de Carmelo. Para la caja. Y el otro. Se para aquí. Mandamos a apagar las velas. Apagaron las velas. Se formó un revolú. Se convirtió mucha gente. Y eso fue terrible. 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 Dios bendiga a Ramonita Sala. En bendiciones. Monín de Villa Justicia. Dios te bendiga a Monín. Rolando de Jesús. Dios te bendiga. Mil callazos. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Misael Collazo. Gloria es el Señor. Tú también eres mi hermano. Jesús es el Señor. Otro suceso que ocurre. Es el de Orly. Orly. Yo llego aquí de una campaña. Y cuando llego. El hermano de Luisa. Lo veo en la esquina. Arranco para donde Orly. Porque el Señor me dice. ¿Ve donde Orly? Y dirle. Que el tiempo. Se le acaba. Le dije. Orly. Yo tengo una campaña hoy. Vamos. Para Saturce. A la iglesia de Carrasquillo. Me dijo que no. Que iba para un baile. Cuando yo vine. Yo le dije a él. Orly. Se te acaba el tiempo. Dios dice que se te acaba el tiempo. Ese día él estaba vestido. Con un suéter blanco. Un pantalón maón verde. Unos tenis. Verdes. Estaba de escuela. Con su bulto. Y yo le dije. Es que no va a haber otra noche. Esa noche. Cuando yo vine de la campaña. Vi el revolú en esta carretera. Orly se mató en una motora. Y murió instantáneamente. Dios lo llamó. A las cinco de la tarde. A las nueve de la noche. Orly. Era cadáver. Pero Dios. Lo llamó. Jessica. Jessica. De Parcela Suárez. En Loíza. Esta muchacha. Dios me baja del altar. La agarro por la mano. Trato de sacarla del carro. Dios dice que se le acaba el tiempo. Pero Jessica. No quiso. Horas después. Jessica. Estaba muerta. En la avenida de Loíza. Pero también Dios la llamó. Dios la llamó. Blanca. De Orlando, Florida. Esta muchacha. Yo llego a Orlando. Hace. Varios años atrás. Ella está allí. Le hablo. Cuando el culto se termina. En Kissimmee. Nos metemos en el carro. Le enseño la foto de los milagros. Y. La apodaban Blanca. Pero ella se llamaba Verónica. Le digo Verónica. El tiempo se te termina. Tienes que buscar a Dios. Una muchacha joven. Muy buena. Muy cariñosa. Un carro la mató. Un mes después. Un mes después. Allí conocí. En Orlando, Florida. En la campaña del pastor Víctor Río. Llegaron. Una pareja. Cuando yo vi aquella pareja. Compartiendo con Cheo. Llegué a la casa de Cheo. Y el señor me dice. Él la va a matar. Hablé con él. Le dije. No mate a esa muchacha. No la mate. No lo haga, chico. Y él me dijo. Yo. Si eso es lo más que yo amo. No la vas a matar, chico. No lo haga. La llamé para el cuarto a ella. Con él los dos. Me senté con los dos. Y le dije a ella. Él te va a matar. Él se quiere casar contigo. Pero él te va a matar. Los celos que le dan son terribles. Chica. Él te va a matar. Y ella. Comenzó a llorar. Y él dijo. Órame. Porque yo no quiero que esto ocurra. Le oré a los dos. Luego ella me llama. Al otro día. Yo le digo. Chica. Escapa. Vete. Lárgate. Él te va a matar. Un mes después. Él la mató. Ahí en Orlando. Florida. La mató. Cuando estaba en el cuarto con ella. La mató. Si ella hubiera oído la voz de Dios. Ella estuviera viva. A él le dieron 90 años de cárcel. Él me ha mandado carta. Algo muy triste. De verdad. Yo no quiero ni contarle estas cosas. Pero. Así es Satanás. Así es el diablo. Así es que él opera. Cuando él se antoja de una familia. Por eso hay que orar. Hay que ayunar. Hay que vigilar. Hay que tomar buenas decisiones. En la vida. Cuando Dios avisa. Cuando Dios habla. Hay que oír la voz de Dios. Hubo otro caso en Brooklyn. En la iglesia del pastor Andarondo. Yo llegué allí. Había una mujer abrazada con un hombre. Él la estaba besando. Al ser estaba en ese culto. Al ser Valencia. Y. Yo salí corriendo. Llego hasta donde está él. Y le digo a ella. No mates ese hombre. Esto fue un caso al revés. Y él la miró. Y él dijo. ¿Cómo que no me mates? Chico. Cuando estén durmiendo. Ella te va a dar un tiro en la cabeza. Y ella te va a matar. Y él empezó a reírse. Y ella también a la caja. Y se fueron. Rechazaron esa palabra. Al otro día. Segunda noche de campaña. Recibimos la triste noticia. Que se formó una discusión. Entre ellos dos en la casa. Ella sacó la pistola de él. Sin él saberlo. Y cuando él estaba durmiendo. Lo mató. Una noticia tremenda. Pero también Dios le habló. Dios le avisó. Porque así es. El espíritu de Dios. Dios avisa. La masacre de piñones. Dios la habló. Dios me llevó allí. Una pastora me invitó. Cuando me llevó. Yo llegué a la cancha. Esto fue lo que Dios me dio para hoy. Cuando yo llegué a aquella cancha. Un domingo. No había. Casa. En una cancha sola. Yo le dije. Pero pastora. ¿Por qué usted me trajo aquí? Dios me dijo. Me dijo ella. Y yo me. Me sentí incómodo. Me sentí mal. Me metí al carro. Y le digo a mi esposa. Margarita. Este hombre. Esta pastora. Habrá orado. Porque mira por donde me trajo. Y dudé. Cuando vi aquello. Pero por qué no hizo este templo. Y el señor me dijo. Cállate. Porque yo fui quien le dije. Porque voy a hablar hoy aquí. Y el señor me habló. Y me dijo. Di cuarenta veces. Se te acaba el tiempo. Cuarenta veces. Yo tuve. Hablando. Se te acaba el tiempo. Cuarenta veces. Cuarenta veces. Hablándole. En aquella cancha. Sin decir nada más. Se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo. Y cuando iba por la número treinta y ocho. Salieron aquellas muchachas. Una de ellas maldiciendo. Salió en el pastizal. Y maldiciendo el culto. Wow. Tres días después. La masacre de Piñones. Me impactó. Me sacudí. Me estremecí. Por algo así. Tan terrible. Porque es que Dios le habló a esas muchachas. El señor lo último que le dijo fue. Cuando se encuentren entre la muerte. Clamen a Dios. Que él la va a oír. Pasó como un mes. Después de la masacre. Estoy. Ahí. En. Dios te bendiga. Al hijo de Teresa. Y a Nidia Colón. Dios te bendiga. A Johnny Horto. De allá. De Pensilvania. Dios te bendiga también. A Torres Mal. Dios te bendiga. A Jocelyn Burgo. Dios te bendiga. Y. Y cuando. Yo. Llegué allí. Una muchacha viene corriendo con una Biblia. Falda larga. Molina. Molina. Deténgase. Yo. Creía que era para pedirme la oración. Y me dice. Yo soy. La muchacha. Que sobreviví. A la masacre. Usted bendiga. Moisés. Alisea. Yo soy. Ana de León. De Buffalo. Y yo. Dios te bendiga. Y yo. Pero. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Ella me dice. Que a los tres días. Ellas tenían unos kilos de cocaína. Y llegaron los dos tipos. Dos sujetos. Una corrió para el baño. Mataron una en el baño. Mataron una. En el cuarto. Y mataron la otra. En el closet. Y ella sobrevivió. Debajo de la cama. Cuenta a ella. Cuando el tipo fue a disparar. El otro. Alzó la cama. Y cuando fue a disparar. Ella lo que cuenta es. Que uno le decía al otro. ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está? Que no la veo. Porque ella dijo. Que se puso a aclamar. Y se acordó. De las palabras. Que Dios había hablado. Y ella. Dios le dio ceguera. A los dos matones. Y fue la única sobreviviente. Pero Dios. Llamó. A esas. Muchachas. Dios. Siempre. Llega. A tiempo. Desde Houston. Tessa. Dios te bendiga. Víctor Pérez. Rosa Torres. Dios te bendiga. De Rochester. Nueva York. Marisol Vega. Dios te bendiga. También. Desde el Templo. Pentecostal. El Sinaí. Dios te bendiga. Genio. Del Sinaí. Dios te bendiga. Mucho. Genio. También bendiga. Dios a Mili. Junior García. Oración por Frank. Por Luis. Encuentra. Genuino. Con Jesús. También ustedes. Dios lo bendiga. Mucho. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. La masacre de Curabo. También el Señor le habló en el parque de Pelota. En la masacre de Curabo. Dios habló terrible. Terrible. Estaban encima de la verja. Y el Señor le dijo. La muerte viene sobre ustedes. Tienen que escapar. Se burlaron. Se tiraron. Y se fueron. Al otro día. Los mataron. Dentro de un carro. A los tres. Dios siempre llega a tiempo. La masacre del doctor Pila. Dios la habló. La habló un mejante. Le avisó a ellos de los arrestos que venían. Porque Dios me permitió reunirme con él. Con la ganga completa. Y a todos comiendo en una mesa. Le dije. Se lo llevan los federales. Y tres mueren. En esta cancha. Allí fue la masacre en la cancha. Escuchan. Como Dios lo habló. Así sucedió. El Señor dijo que venían en bicicleta. Y que allí los mataban. Y allí los mataron. Dios. Siempre. Habla. A tiempo. Lo siento a Dios aquí. Siempre. Llega. A tiempo. Yo sé que hay gente que son testigos. Iglesia del Señor bendición. Me recuerda la campaña del 1985. Febrero en Brooklyn. Bendición. Mira. Él la recuerda. Dice aquí. Benicio. Por favor. Orá por mis tres hijos. Por favor. Para que se vuelvan al Señor. Claro que sí. Nidia Colón. No llega ni antes ni después. Llega en el momento justo. Hay de aquel que no hace casos. Tremendo. Adán Ortiz. Poderoso. Jehová Dios. Y ahora que veo. Adán Ortiz. Que está pidiendo. Energía. Vamos a instalar el celular. ¿Verdad? Para que no se nos agote. Podría ser el Señor. Porque. Estamos aquí. En vivo. Para que no se nos agote el celular. Que ya me está pidiendo carga. Ahí está. Y. Y allí el Señor. Habló. Le habló. En el caso de Gamaliel Cruz Cariño. Dios viene y hace lo mismo. En la iglesia de Dios Pentecostal M.I. Allí acosté. A un muchacho. Dije cómo le iban a dar los tiros. Y cómo Dios los iba a librar. Y así sucedió. Así mismito sucedió. Dios dijo que él no iba a morir. Y no murió. Pero si el Señor. En la reunión que tuve con Gamaliel. Al que andaba con él. El Señor le dijo. Tú morirás. Pero él vivirá. Y él se enojó. Él era el matón de Gamaliel Cruz Cariño. Pero Dios dijo. Tú morirás. Él vivirá. Gamaliel está vivo. Y el que estaba con él está muerto. Dios siempre llega a tiempo. Con Héctor el Fadel. Así fue que sucedió. Así como lo voy a hablar. Yo tuve un sueño. Donde vi el velorio de él. Vestido de negro. Con un gorro. Y mucha gente. Miles de personas. Había estremecido a Puerto Rico. Pero Dios es tan bueno. Que Héctor siempre. Siempre. Yo quiero que ustedes sepan eso. Y Tito el Bambino. Siempre han tenido esa. Ellos dos. Pero Héctor. Siempre ha tenido. Tenía. Esa convicción. Hacia las cosas de la iglesia. Y siempre se movía. Por ese. Por ese lado. Ese sentir. Estaba con él. Aunque estaba en el mundo. Siempre. Siempre. Y me acuerdo. Que en Nueva York. Me reuní con Héctor. El Fadel. Y con Tito el Bambino. En Jimmy Café. Ellos me estaban contando. La experiencia. De un concierto. Donde un demonio. Gigante. Había salido en la tarima. De aquellos raperos. En el suceso. Fui en una campaña. En Loíza. Y Héctor llega. Pero llega con personas. Que andaban con él. Y ahí Dios le habla. Lo metí dentro del carro. Y ahí donde Dios le habla a Héctor. Y yo sé que el Señor. Le habló muchas veces. A Héctor. Pero ahí lo encerré. Y le dije. Héctor. Si no avanza. Vas a morir. Pero los que caminan contigo. Morirán. Los que caminaban con él. Aquellos que él llevó allí. Están muertos. Como Dios. Lo habló en aquel carro. Dentro del estadio. Miguel Fuentes Pineda. De Loíza. Y él está vivo. Por la misericordia de Dios. Si Héctor se aparta. Héctor no dura un mes. Esto lo estoy diciendo yo aquí. Si Héctor se aparta. Que Dios lo guarde y lo cuide. Héctor no va a durar 30 días. Dios arrestó a Héctor. Y por eso. Dios lo está usando. Punto y se acabó. Dios lo está usando. Dios bendiga a la familia. También. A Jennifer. Viruel Alvarado. Ora por mi esposo. Marco Antonio. Para que Dios lo liberte. Del vicio del alcohol. Claro que sí. Y de la santería. Ahí sí. Pero claro que sí. Y siga compartiendo este video. Y Dios le habló. Y gloria a Dios. Que se está ganando el más para Cristo. Y está trabajando. Y oren siempre por él. En Loíza. Dios llamó a Bin Laden. Por su nombre. Yo no sabía. ¿Quién era Bin Laden? Bin Laden. Dios te está llamando. Bin Laden. Se te acaba el tiempo. Una semana después. Lo matan. En ese lugar. En Loíza. Nos reunimos con la ganga. Parte del corillo. De Yuquillú. La primera vez. Allí el señor también le habló. Y le dijo lo que venía. Ese grupo. Ya no existe. En aquel lugar. Están bajo tierra. Dios. Siempre. Llega. A tiempo. Nunca. Nunca. Él llega tarde. Siempre. Anda vaso. Máhuacuá. Siempre avisa. Siempre. Dios. Avisa. Él nunca. Llega. Tarde. Nunca. Nunca. Llega tarde. Él siempre. Llega. A tiempo. El Espíritu Santo. Es extraordinario. Ana. De León. Va a morar por tu hijo. Yanelí. Acop. Claro que sí. Va a morar por restauración por tu familia. Marely Rivera. También. David Truyo. López. Eso es. John Figueroa. Pagan Junior. Hola. Buena madrugada. Buenos días. Cómo está. Mi amigo y mi hermano. Y usted bendiga mucho más. Y a mi hermano. Yo soy de Puerto Rico. Y saludo desde aquí. Desde la ciudad de Boston. Y usted bendiga. A Londra. También. Él envía saludos. A David. Seguimos aquí. Siempre. Dios. Llega a tiempo. Otro de los casos. Estas muertes. En Loíza. Todas han sido avisadas. Todas. La última que fuimos. Aquí reciente. Dios lo habló. Dios habló en Loíza. Que el alcalde Manso se iba. La gente se enojó. Se levantó. Y se fue. Eso fue. En Parcelas Vieques. Esta campaña la llevó a cabo. El evangelista escalera. El Espíritu Santo descendió. La gloria de Dios bajo. Y dije que venía limpieza. Para la alcaldía de Loíza. Que se terminaba el tiempo. Venían unos cambios grandes. Venía la limpieza total. Para la alcaldía. Lo mismo Dios lo habló. Cuando estaba Ferdinand. El Señor habló. Que el tiempo se le terminaba a Ferdinand. Y que vino un cambio. Ese cambio vino. Dos meses después. Y ahora vuelve Dios. Tres meses antes de las elecciones. Y se lo avisa al pueblo. Que venía un cambio total. Para Loíza. Y que venía. Un nuevo gobierno para ese lugar. Y así mismo. Dios lo hizo. Pero también Dios habló. De las muertes. Que iban a haber. De los pastores. Que iban a matar en ese lugar. Eso está grabado. Eso está ahí. Y así mismo. Ha sucedido al pie de la letra. No estoy hablando que Benicio ha dicho algo. Estoy hablando de que Dios. Ha hablado. Siempre. Todo lo revela. En el estadio de Loíza. Han sido los cuarteles de Dios. Allí Dios habló. De los cinco terroristas. Dios me los muestra. En el 2006. Que se montaban en un avión. Y que en Miami. De Miami iban para Chicago. Y en Chicago iban a volar el edificio grande. De Chicago. Dios lo habla. Dios lo avisa. El pueblo se levanta. Y cuando el pueblo se levantó. Levantamos el clamor para que los arrestaran en Miami. Todo el pueblo. Eso está grabado ahí. En un video. El pueblo se levantó. Señaló. Y declaramos que Dios arrestara estos terroristas. Y no permitiera. Esa otra matanza. Mi hermano. Y así mismo. Tres meses después. Eso está por los periódicos. Usted se puede meter ahí. Busque que lo va a encontrar. Así mismo salió. Para la historia. Para que se sepa que Dios habla desde sus cuarteles. A los cinco lo arrestaron. Con un mapa. Donde tenían el edificio de Chicago. Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo. Allí fue cuando Dios habló. Que se iba a estremecer Puerto Rico. Dios habló. Él lo hizo en el 2007. De la guerra hacia los ministerios. Dios habló en aquel lugar. Que venía para Puerto Rico. Un sacudimiento a nivel de crisis económica. De fábricas que se iban de Puerto Rico. Que la bandera americana se iba. Las águilas se la llevaban. Eso lo vimos. Y eso ha estado por suceder. Y como Dios habló. Así se está tambaleando Puerto Rico. En este momento. Dios habló. En aquel lugar. En Río Grande. Que el país. Se iba a quedar a la oscura. Que el país. Dios lo iba a sacudir. Venía hablando. Los dioses del 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. En Guayanilla. Dios habló. De que venía el terremoto. Pero Dios lo detenía. Pero que el país. Se quedaba oscura. Y hoy. Yo. Yo. Benicio Molina. Estoy viviendo lo mismo que Dios habló. De esa revelación. De ese ángel. Que declara juicio sobre Puerto Rico. Y vi. La condición de la iglesia. Que estaban unidas. Amarradas con el mundo. Y caminando con el diablo. La gran mayoría. Y yo vi cuando el ángel. Reprendió a Puerto Rico. Y se apagó el país. Asimismo. Dos meses antes de este huracán. Estuve en Marte tras Marte. Culto tras culto. Hablando de esta revelación. Y hoy. Lo estamos viviendo. Dios. Llega. A tiempo. Habla. Para que tú te prepares. Avisa tu casa. Avisa a tus hijos. Le avisa al ministerio. Los ministerios. Que hoy están fracasados. A todos Dios le habló. Siempre Dios usa a alguien. A ellos mismos. Dios se les revela. De que ellos no se preparen. Son otros 20 pesos. Pero Dios les habla. Dios les habla. De lo que viene de camino. Cuando el ataque de Benicio Molina. Vino en el año. En el año. 2000. Del 99 al 2000. Dios me lo había mostrado. Todo el año completo. Me mostró las caras de ellos. Me mostró las caras de los pastores. Que venían contra mí. Me llevó a las reuniones. Por el espíritu. Me sentó en las oficinas de ellos. Y Dios me decía. Ese es tu enemigo. Ese es tu enemigo. Ese es tu enemigo. Ese no lo es. Ese no lo es. Y ese es tu amigo. Así me los presentó Dios. Porque así. Es Dios. Por eso yo estoy de pie. Por eso fue que Dios trató con Job. Moni Rosado dice. Yo fui a esa. A esa de Guayanilla. En Guayanilla. Dios le habló. Al hermano de Ruth. Y ojalá me esté oyendo. Qué terrible ese culto. Qué pasó en Guayanilla. El diablo usó una guarida de cristianos. Fue un grupo. Que se levantaron y querían tumbar las mesas de aceite. El diablo comenzó temprano. Rápido al otro día. Llegó un grupo de santeros. A hacer trabajo al frente. Y pusieron canciones. A nombre de Obatalé y Yemayá. Era una guerra. Entre los santeros. Entre cristianos poseídos por demonios. Y el ministerio. Pero Dios ya me lo había revelado. Dios me había revelado. El golpe que venía. Dios me había revelado. De un pastor. Que iba a formar un revolú. Ya yo lo había visto. Ya yo tenía el grupo avisado. Dios me había revelado. Todo lo que iba a pasar en aquel lugar. Todo. Detalle por detalle. Dios me había revelado. Que después que terminara la campaña. El programa de Cobo Santa Rosa. Me iba a atacar. Por eso Dios me mandó a comprar el periódico. Tres días antes del evento de Guayanilla. Y me dijo. Sal de tu casa. Ven a la panadería. Y compra el periódico. Y cuando yo compré el periódico. Ahí estaba la cara de Cobo Santa Rosa. Y Dios me dijo. Estudia la vida del que está ahí. Y ahí vi cuatro páginas dedicadas a él. Lo que él hacía. Todo. Todos los detalles. Y Dios me dijo. Te va a atacar. Pero no es a ti. Es a mí. Y tú cállate la boca. Y él atacó a los ángeles. Por tres años corridos. Y mira donde terminó. O sea. Dios siempre habla y llega a tiempo. Dios todo lo revela. Lo que pasa es que los ministerios de ahora. Se van a los medios. Y se van a defender a los sitios. Y lo que hace es que el diablo los hace trizas. No. No pueden hacer eso. Si Dios no te habla. Date tranquilo. Date quieto. No hagas nada mejor. Date tranquilito. Que tranquilito te ven mejor. Porque no podemos olvidar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y con ella no podemos pelear. Aunque hayan dos o tres hijos del diablo ahí. Gente mala. Con esa gente tú no puedes. Dejalos tranquilos. Deja que ellos se vayan por el barranco solo. Eso me lo dijo. Eso me lo dijo a mí. Y ese consejo me lo dio a mí. Torres Ortega. Y si alguien me dijo que me mantuviera en el medio para que yo estuviera vivo. Fue Rasky que yo se lo agradezco. Me dijo mantente siempre que te vean. Para que el pueblo sepa que estás vivo. Imagínese estos ministerios. Que han pasado por cuatro cosas. Fueron la gente que Dios usó. Para la gloria sea el Señor. Y siempre Dios avisa. Hay gente que se muere. Que se matan en un carro. Pero Dios le avisa. Dios le avisa. Lo que pasa es que ellos. Simplemente no obedecen. Se descuidan. Pero Dios avisa. Ese día. Eso está grabado. Usted puede verlo ahí por YouTube. Dios manda a levantar a tres jóvenes. En el estadio de Guayanilla. Y no estoy hablando de 15 años atrás. Estoy hablando de cuatro años atrás. Y le dice a los tres. Los tres morirán. Vean este estadio. Nunca más. Dice Jehová. Que lo volverán a ver. Nunca más. Y le dije. Y cuando muera. Van a ver. En el infierno. Este culto. Porque Satanás se lo va a poner. De pantalla. Donde ustedes van a ver este culto. Que Dios le avisó. ¿Puedes creer que ninguno de los tres aceptaron al Señor? No bajaron. Mire que ahí se convirtió gente. Y Dios sacudió ese lugar. Y lo estremeció. Pero estos tres no bajaron. Semanas después. Uno de ellos. Le dan unos tiros en cantera. Lo matan. Lo dejan en intensivo. Y cuando fui al hospital. El resto no quiero ni contarlo. Aquello fue terrible. Ya era tarde. Hay gente que Dios los llama a tiempo. Hay personas que Dios trata con ellos. Pero ellos no quieren oír la voz de Dios. Mi hermano. Van, van. De Buenavista. Este muchacho. Era vecino de la casa. Donde mami vivía antes en Buenavista. Muchacho joven. Hijo de Tito. Que persevera. En la iglesia del pastor Gustavo Afilpi. Este muchacho. Tiene un sueño. Dos días antes de ir a salir para vos. Con él me ven. Benicio tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Vi un muchacho que se paraba y me daba cinco tiros en la cara. Y yo caí muerto. Al instante. Y yo le dije. Ay Dios mío. Muchacho. Dios te está hablando. Te van a matar. ¿Y sabe lo que él me dijo? Yo sé como yo brego. Chacho a mí. Chacho yo estoy bien despierto. Cuando vine de Boston. Recibo la triste noticia. Que un muchacho. Le dio los tiros. Ahí mismo. En la misma esquina. En la misma cabeza. Dios le habló. A Bambam. Dios siempre. Habla. Dios siempre habla. Siempre el Señor llega a tiempo. Siempre. Él llega. A tiempo. Ahí dice alguien. Soy testigo de eso. Moni Rosado. Anhelamos de nuevo otra campaña en Guayanilla. Eso va. Pero es que Guayanilla. Cuando vamos para Guayanilla. Eso es guerra. Chacho. Allí me hacen una guerra siempre. De la misma iglesia nos hacen guerra. Gente de la misma iglesia. Son los que rompen los cruzacalles. Y por eso fue que Guayanilla fue tan azotado. Tan azotado. Tan devastado. Esa es la guerra que le hacen ahí a los ungidos de Dios. Es una cosa tremenda. Guayanilla. Ese sector allá. Ahí no puede predicar todo el mundo. Ahí todo lo que sea frío es lo que aceptan. Todo lo que es de Dios. Le dan bien duro. Bien duro. Pastores. Mira como estoy hablando aquí. Pastores de Guánica. Pastores de esa área. De Yauco. Pastores de ahí. De Guayanilla. No todos. Hay hombres de Dios tremendos. Y pastoras tremendas. Pero hay un grupo allí. Que destruyen los ministerios. Los atacan hasta mano de poder. Rechazan campañas, cultos, eventos de Dios. Claro. Los mundanos lo aceptan. Los tibios. Los fríos. Eso lo aceptan. Por eso es que están todos virados allá arriba. Por eso es que es tan difícil allá arriba. Y por eso fue que da tan duro. Cuando Dios azota, azota duro para allá arriba. Guau. Yo estoy hablando aquí. Dice Misael Collazo. Gloria a ser Señor. Dice el Carlos Javier Rosado. Yo fui a esa campaña varón de Dios. Dice aquí Moni Rosado. También saluda. Dios te bendiga Moni. Pelea y no te detenga. Así que. O sea. Esto es en todos lados. Y. Y Bambam fue avisado. Felito. Dios le avisó. Felito tienes que ir para la iglesia. Dacho yo no puedo. Al otro día amaneció muerto en la esquina. Amaneció muerto. También Dios le habló. Dios. Le habló. También a Félix. Señor me lleva. Llego donde está él. Me paro con él. Y cuando llego donde está él en la esquina. En el punto de droga. Le digo. Mira papá. Esto es lo que viene para ti. Veo un carro que se estaciona. Te manda a parar. Y simplemente. Te matan ahí mismo. Te dejan pegado. ¿Sabe lo que me dijo? A mí. Sacó una metra y me la enseñó. Y me dio. Mira lo que yo tengo. Yo le dije. No va a poder usarla. Dice Dios. Al otro día. Lo matan en las cinco. Un carro de guardia. Él creía que eran guardias. Se bajaron. Pum. Y allí lo dejaron. Dios. Siempre. Habla. A tiempo. El Espíritu de Dios. Habla. A tiempo. Estos son noticias tristes. Estos son eventos. Porque hay gente que están jugando con las cosas de Dios. Pero Dios siempre. Habla a tiempo. Dios siempre. Siempre avisa. Siempre. Avisa. Siempre. Avisa. En Lloren Torre. En Lloren Torre. ¿Qué clase campaña en ese parque inolvidable? José Negrón tuvo ahí. Eso fue una campaña. No he visto otra así allí. Bueno. Cerraron eso. No se lo han dado el evangelista que logre ahí. Que le abran las puertas en el parque. Eso es un éxito. Pero eso. Después de ahí. A más nadie. El Señor los llamó. Dijo a los diez. Cómo iban a morir los diez. Dice el Señor. Así morirán. Frente a mí. No pasaron noventa días. Que los diez estaban muertos. Uno de ellos. Dios le habló y le dijo que no le iban a velar. Porque lo iban a forrar de tiro de la cabeza hasta los pies. Él se tenía una boina ese día. Y así mismo lo forraron. Más de ciento cuarenta tiros. No lo pudieron velar. No lo pudieron velar. Otro de los que Dios le avisa. Que me lleva donde él. Voy. Me meto a la calle cuatro. Me meto allí. Dios mío. Terrible. Como Dios trata con él. El chacal. El último mensaje. Dios se lo dio allí. Chacal. Se te cierra la puerta. Se te cierra la puerta. Este es el último momento. Él me recibió bien humilde. Él me recibió. Me atendió. Como todo un caballero. Pero Dios le habló. Él se le cerraba la puerta. Dios siempre llega a tiempo. Herman el monstruo. Estoy en Cagua predicando. Herman el monstruo llega. Me pone una pistola aquí en la cabeza. Y yo le dije. Con esa misma pistola que me estás poniendo ahí. Te la van a quitar. Y con ella misma te van a matar. Así mismo. Murió. Herman el monstruo. Wow. Siempre. Dios habla a tiempo. Porque hay caminos que parecen camino de vida. Y su fin es camino de muerte. El simple pasa desapercibido. Y recibe el daño. La masacre. Claro que sí. De San Isidro. También Dios le habló. A eso yo le hablé. A eso el Señor le habló tremendo. Pero tampoco oyeron la voz. De Dios. Mira este. Dice el chacal me predicó a mí en la cárcel. Y me ganó para Cristo. Mira que cosa más tremenda. Se gana a uno en la cárcel. Y porque le estaba predicando en la cárcel. Pero terminó. Gloria sea. De la forma más triste. De la forma más triste. Siempre Dios llega a tiempo. Poti. Poti estaba en la campaña en Buenavista. Llega donde a mí. Yo le oro. Le digo Poti. Poti tu vida corre peligro. Y le oré. Lungí. Salió. Y por una cadena al otro día le dan un tiro. Y Poti. Yo estoy con Phil Pizentau. Llega la noticia. Y Dios me permite llegar al hospital. Con ese. Dios tuvo una gran linda misericordia. Cuando llego al hospital. Wow. Cuando llego al hospital. Una enfermera me llevó por la mano. Poti lo tenían. Sin ropa. Lo tenían así. Con los pies para arriba. La camilla. Porque estaban tratando de intervenirle la bala. La enfermera. Eso fue un milagro de Dios. Porque eso supone que no se pudiera. Me agarra por la mano. Me lleva. Me pone con la mano de Poti. Detiene los doctores. Y dice. Este hombre vino a orarle. Hay que orarle. Y yo le dije. Poti. Hasta aquí llegaste. Un ángel viene a buscarte. Quiere a Cristo. Porque tienes que morir con Cristo. Y las lágrimas se le salieron. Y lo aceptó. Y a él mismo le oré. Saliendo y dándole espalda. Poti que muere. El Señor. Se lo llevó. La presencia de Dios. Como a Carmelo. Bajó. Y se llevó a Poti. Hay gente que Dios le da oportunidades. Hay otros que no. Hay otros que no. Poti tuvo este privilegio. La mujer de Nueva York. Bajo Carpen el Bronte. Terminando. Este es el caso número 20. Esta mujer. ¿Quiere que siga dos o tres minutitos más? Mándeme ahí. Sigue. Dos o tres minutitos más. John Rivera. Yo le creo a Dios. John. Dios te bendiga. Es bien importante. Rosa Torres. Dios te bendiga. Luis Abreu. Dios te bendiga. Alondra. Dios te bendiga. Jané. Dios te bendiga. Carmen Rodríguez. Dios te bendiga. Maribel González. Gloria sea el Señor. Dice. No me pierdo ninguno de tus programas. El emisor. Así ya pronto volvemos. Si te lo permite. Carlos Javier. Dios te bendiga. Dice que le dé para adelante. Corti dice. Amén. Ángel Rafael Ramos. Dios te bendiga. Gloria sea el Señor. Aquí me escribe. Scotty. Jané. Dice que siga. Pedro Luis Flores. Que yo siga. Enid dice que siga. Marisol Vega. Dice que siga. Harold. Dice sigue. Hagamos vigilia. Johnny dice que siga. Marisol Vega. Sigue. Aguilda dice. Sigue por favor. Valery Marcado. Dice siga. Juan Calderón. Tu hermano. Dice siga. Herman Rodríguez. Dice sigue. Bueno. Seguimos. La mujer de Nueva York. El espíritu de Dios se mete. La gloria de Dios desciende. Y cuando entra la presencia de Dios. Dios mío. El Señor le dice. Tú tienes dos pasajes. Los tienes en la cartera. Y ella saca los dos pasajes. Y me dijo. Yo también soy profeta. Y yo le dije. Pues si tú también eres profeta. Pues tienes que ver una cosa. Que te van a matar en Puerto Rico. Que no puedes viajar. Porque estoy viendo que cuando llegue. Morirá. ¿Sabe lo que me dijo? A mí Dios no me ha dicho eso. Yo soy profeta. Y yo voy. A ver a mi esposo. Que aunque él me dejó. Él quiere volver conmigo. Y yo le dije. ¿Y qué te dijo Dios? Que volviera. Yo le dije. No. Eso no fue Dios. Ese no fue Dios. Vas a ir. Y vas a morir. Lloró. Se sacudió. Pero se fue. Regresó a Puerto Rico. Una semana después. Esta hermana. Fue la que le picaron la cabeza. Le picaron los pies y las manos. El hombre dice. Que se le metió el diablo por dentro. Y que oyó la voz del diablo. Que le dijo. Pícala. Y mátala. Ay Dios mío. Dios. Habla. A tiempo. Dios mío. Se me paran aquí los pelos. Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando ahí. Dios. Habla. Si esta profeta se hubiera quedado. Estuviera predicando en Nueva York. Estuviera predicando en Nueva York. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Hicimos el evento en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Moisés se antoja. El gemelo. De regalarle. A Dios. El trofeo. Esos trofeos. Que yo los dono a los eventos. Que quien los doy soy yo. Porque el diablo se enoja. Recuerden que yo comencé este programa diciendo. Que Dios me dijo. Que le hiciera homenaje. Y por 24 años. Yo le he hecho homenaje a Dios. Pero el diablo se enoja con esos trofeos. ¿Eh? Siempre trata de tumbarlo en los eventos. Los quieren tumbar. Imagínate. Se le está honrando a Dios. Es un símbolo. En la iglesia de Filpio. Eso fue terrible. Y Moisés. Yo le dije. Si tú. Si tú vas a regalar ese trofeo. El diablo. El diablo. Tiene que estar metido con Dios. Porque el diablo te va a matar. Y yo. No, no, no. Yo estoy metido con Dios. Pues regaló el trofeo. Ese trofeo. En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Que eso fue terrible. Hubieron miles de personas que no pudieron entrar esa noche. A mí mismo. Los demonios. Gente posida por el demonio. No me querían dejar entrar por las puertas. El diablo siempre me ha hecho la guerra. Porque usted cree que el enemigo se tuvo que meter dentro de ministro y ministerio. Para hacerme la guerra. Hubo que meterse. Se le metió por dentro. Porque el enemigo sabe lo que sucede en estos eventos. Él lo sabe. Él sabe lo que sucede. Y mi hermano. Moisés se descuida. Se aparta del Señor. Yo salgo de viaje para con Érico. Me llega a mi casa. Con una 38. Yo. ¿Qué te pasa, Moisés? Benicio. Me quieren matar. Y yo. Chico, yo te lo dije. Yo cogí a Moisés. Y lo llevé al hotel. Aquí en Carolina. Lo dejé allí. En un motel. Porque en el hotel era visible. Quédate aquí. Y hasta que yo no venga en tres días. Tú no salgas de ahí. Le digo a él. No salgas de ahí hasta que yo venga. Porque el diablo te va a matar. Le oré. Pero él me desobedeció. Él salió. De allí. Al otro día. Y le dieron más de 100 tiros a Moisés. El que donó el trofeo. Si él me hubiera hecho caso. Estuviera vivo. Pero él no oyó la voz de Dios. Él no oyó la voz de Dios. No quiso ir. Mi alma alaba a Dios. Helman. El año antipasado. Llega un culto mío. El Espíritu Santo lo toma. Comienza a danzar. Y me pone las manos y me ora. Cuando yo estoy en la oficina. Él entra danzando otra vez. Y el Señor me dice. Deténlo. Y yo lo detengo. Detente. Y se detuvo. Cierra la puerta. Y cerró la puerta. Así te dice el Señor. Si te apartas morirá. Tú quieres ser igual que yo. Y acabas de decir en la profecía. Que vas a ser igual que yo. Que quieres predicar como yo. Y le digo. El diablo te va a matar. Si te aparta. Ha tratado de matarte siempre. Y siempre tú has sobrevivido. Pero en esta ocasión. Te va a matar. No vas a poder lograrlo. Si te mantiene. Vas a vivir. Si te apartas morirá. Un mes después. El man se aparta. Y lo matan en Santurce. Frente un bar. Como Dios se lo dijo. Así le sucedió. Puruco. De la ganga de Ángelo Millón. Ese lunes. Estaba en la iglesia. Dios mío. Qué clase culto. Qué clase manifestación. De Dios tan poderosa. Poderosa. La esposa de él. Cae poseída por demonios. Me la trepo aquí en la espalda. Le doy la vuelta con ese templo. Que no cabía un alma más. Y cada vez que yo llegaba al altar. La tiraba al piso. Y un demonio la soltaba. Volví y la cargaba. Siete vueltas. Siete demonios. Soltaron el cuerpo de la mujer de Puruco. Subiéndolo todo el mundo. El Espíritu Santo. Me baja corriendo de la carima. Y voy donde Puruco. En el cuarto asiento. Del frente de esa fila. Y le dice el Señor. Así. Te dice el Señor. Te van a invitar a salir. Sacar a la sonda. No salga. Es una trampa. Te van a matar. El tiro te lo van a dar. Por la sien derecha. Te va a salir por el otro lado. Los sesos van a caer sobre tu cara. Y sobre tu pecho. Así dice Jehová. De los ejércitos. Eso está grabado. Yo tengo esa grabación aquí. Eso lo vio a todo el mundo allí. Puruco. Esa semana que le siguió. Lo invitaron a Bayamón. Salió por Telenoticia el otro día. Tirado. En el piso. Con los sesos. En la cara. En el pecho. Y con un tiro. En la sien. La noticia. Dice que él se suicidó. Jehová dijo. Que lo iban a matar. Son dos cosas diferentes. Eso está grabado. Ay Dios mío. Acua. Estuve. Hasta aquí me dice. Señor que hable de este caso. Este caso. Hay que dejarlo ahí. Anda vaso. Espíritu Santo. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Dios Gloria a ser Señor Gloria a ser Señor Aquí me están tocando un caso Ese fue un muchacho que iba con el otro Iba en la avenida El Señor me detente y dile Que el que está caminando con él lo va a matar Y yo me detuve Yo no sabía quién eran ellos dos Y Y cuando él salió Le dije mira papi El muchacho sigue y le dije ¿Quién es? Él me dijo un amigo mío Acho ese es mi amigo íntimo Te va a matar hoy Acho no digas eso Te va a matar hoy Y me dijo Acho tú eres loco Y siguió caminando Tres horas después Oigo las detonaciones Mientras estoy comprando pan Cuando voy a la esquina Y voy bajando El mismo que Dios le dijo Que le iba a matar Lo mató Dios habla siempre a tiempo El Señor siempre avisa Anda vaso Cierro con este caso Voy a la cancha a jugar Porque han pasado En estos dos últimos años Muchos sucesos Que el tiempo no da Lo dejaremos por una segunda parte De las campañas y cruzadas Porque hay cosas que no puedo decir Porque si las digo Me comprometí a dejarlas ahí Porque son cosas que comprometen A templos y cosas Sucesos terribles Donde Dios me llevó Y donde tuve que bregar Y estamos hablando de cosas A nivel de narcotráfico Hasta abajo Que no ha pasado aquí Por eso el diablo Siempre se ha levantado Siempre se ha levantado Pero siempre Dios Me ha puesto Me ha guardado De las garras de Satanás Siempre Dios lo ha hecho La gloria sea para Dios Dios es bueno Llego a la cancha Y cuando llego a la cancha Para jugar Sacar ese tiempo Para compartir con los muchachos No pude hacerlo El señor me habla y me dice Deja la bola en la cancha Yo acabándome de bajar Y tírasela a los muchachos Y yo me quedé así Y iba hablándome al corazón Y yo le tiré la bola Vení, se lo va a jugar Me monté en el carro Y le dije Señor, ¿qué tú quieres? El señor me dijo Prende el carro Y lo prendí Dale Y le di Vira a la izquierda Vira a la izquierda Tengo aquí la carretera Ahora mismo Vira a la izquierda otra vez Y vira a la izquierda Y el señor hablándome Sigue derecho Cuando llegué a la pizzería De la esquina De Buenavista, Carolina Frente al colegio El Cervante El señor me habla Y me dice Detente Estaciónate Quédate ahí Y yo me quedo ahí Voy a apagar el carro Y me dice No lo haga Y yo me quedo así Señor, que tú quieras Ser aquí A los 15 minutos Una muchacha Preciosa Joven Está cruzando De la acera De allá para acá Y ahí mismo Un carro La levanta Le da un cantazo La veo volando Como un muñequito Por los aires Me impacté Porque lo vi Con mis ojos El carro No se detiene Sigue a tos en del Y yo digo Dios mío ¿Qué es esto? Y el señor Me habla Y me dice Recógela Ay Dios mío Recógela Mi alma Alaba a Dios Mi alma Alaba a Dios Ella estaba Boca arriba Se está bogando En su sangre La cabeza Se linchó Y el señor Me dijo Vírala boca abajo Y la viré boca abajo Comenzó A bulborsear sangre Por nariz boca Y ahí entonces El señor me dijo Llama Al 911 Llame Ahí llegó la ambulancia La montamos En la ambulancia Y yo me voy Para casa Cuando llego A casa El señor Me habla Y me dice Dos horas después Porque yo recogí La libreta Que cayó Por allá Una sandalia Que cayó Por otro lado Y el señor Me dice Coge aceite Y ves al centro médico Al centro médico Al centro médico Y Y cuando Yo voy al centro médico Era que a ella La habían trasladado Del hospital de área Allí me encuentro Con Sisto Sisto es músico Es de buena vista Y es uno de los Enfermeros Que trabaja allí Y él me ve Benicio Que esto se quemera Es una muchacha Con un carro Me dio Veinte Y él me llevó Ya Dios tenía Todo planificado Cuando yo entro A ella Le habían quitado La ropa Y la tenían Como una sábana Y yo le dije Me dijo Está explotado Por dentro Y él me dijo Se supone Que yo no te meta Aquí Pero te voy a dejar Aquí unos minutos Gracias Le agarro la mano A la muchacha Y le digo Tú me puedes oír Yo sé Que no estás Quizás consciente Pero Si me puedes entender Apriétame la mano Y me apretó la mano Y yo entendí Que me estaba Ahí Y le dije Mira El Señor Me dijo Que te ungiera Porque viene Un ángel En breve A buscarte Y el tiempo Se te terminó Las lágrimas Le salieron A la muchacha El pelo Era largo Le digo Con un semblante Precioso Y Y comenzó A orarle A ungirla A ungirla Le eché aceite En la cabeza Aceite así En el cuerpo Separé La camilla Completa Y la aseguré Y allí murió Con una sonrisa Yo sentí La presencia Cuando bajó Yo no supe Quién era ella Hasta dos días después Paso por Carolina Veo Una funeraria Llena de gente Y de muchos cristianos Y me dan Con bajarme Cuando me bajo Porque quería saber Quién era Estaba lleno Me paro en la puerta Y cuando miro Había una pantalla Que habían puesto Y ahí la veo A ella en la caja Y ahí estoy viendo Que era una presidenta De jóvenes Una cantante Y hacía pantomima Ella estaba En la pantalla Y el señor Me habló Y me dijo Por eso te envié A ungirla Porque yo Mandé a buscarla Ay Dios mío Bendito ser En nombre del señor Mi alma alaba La gloria del señor El diablo Se enoja Se enoja Se molesta Satanás sabe Que existe el cielo Que hay un paraíso Porque él estuvo Allá arriba Y él no quiere Que tú llegues Ni yo El infierno Está que arde Y está lleno De gente Está lleno De cristianos De gente Que predicaba Cantaban De impíos De maldicientes De asaltantes De homosexuales De lesbianas De adúlteros De fornicarios El infierno Está lleno De gente Mi alma alaba Dios Cuando esta vida Se termina Aquí viene otra Esto no se acaba Aquí Para los que se quieren Quitar la vida Piénsalo bien Una muchacha Me llamó Los otros días Me quiero quitar la vida ¿Te quieren quitar la vida? Le dije Pues mira Si te quita la vida Va un demonio A buscarte ¿Estás preparada para eso? Porque vas para el infierno Entra derechito ahí Comenzó a llorar Me dijo Ay Dios mío Separa los pelos Órame Pues te voy a orar Para que te sueltes Esa malicia el diablo Porque aquí no se puede Hablar con pena Hay que hablarle la verdad Esos son los que No están haciendo Las emisoras cristianas En Puerto Rico No hablan la verdad Han querido disfrazar Este evangelio Y están pasándole La mano a la gente Y yo no sé Qué ha pasado Con los pastores En los altares La mayoría de ellos Están ahí En el altar En los altares Y no dicen la verdad No le están diciendo Al pueblo Que hay un arrebatamiento No le están diciendo Al pueblo Que existe el infierno No le están diciendo Al pueblo Que está el libro De las memorias No le están diciendo Al pueblo Que viene el juicio final No le están hablando Al pueblo Que estas son Las últimas señales No le están diciendo Al pueblo Que esta es la generación Mala Perversa Y corrupta E incrédula No le están hablando La verdad A la gente Aún los ministerios La gente quiere predicar Pero no habla la verdad La verdad Dice que te va a ser libre Y es muy importante Que se hable la verdad Para que otros Puedan ser librados De ese momento terrible Y oscuro Que no se han engañado Para que ellos puedan ser salvos Y cuando ven ese momento terrible No ocurra Siempre llega tiempo Es que el Espíritu Santo Me está dando cosas Y yo quiero terminar Pero no puedo Ay Dios mío Ay Dios mío Es que Es que he tomado Mucho tiempo ya Y el Espíritu Santo Está ahí Hay gente ahí Hay gente Anda a vaso Hay gente ahí Que Dios quiere bregar con ellos Hay gente que Dios Quiere bregar con ellos Siempre Dios llega a tiempo Yo fui Hay una muchacha Esta joven Voy a emitir su nombre No lo voy a mencionar Para no comprometerla Pero una muchacha muy buena A quien amo mucho Y aprecio Siempre Desde que la conocí Aunque llevo tiempo Que no hablo con ella Pues Quise ayudarla A bendecir la vida A su camino Y ahora a ella Dios la ha bendecido Trabaja en un banco Ha sido gerente de tienda Dios la ha bendecido Tiene sus carros Ha ido a Israel Una joven No es casada Es soltera No sé si tiene novio No lo tenga ahora Pero una muchacha Con un llamado de Dios Muy especial Esta joven Su abuel Su papá Murió en Nueva York Su papá estuvo preso Su papá no la crió Como tal Ella pues Se levantó sola Con su mamá Y esta muchacha Pues su abuelo Su mamá Era quien la atendía Luego de su mamá Era su abuelo Su abuelo la buscaba Su abuelo la llevaba Y ella con su abuelo No quería contar Su abuelo Un día enferma Aunque nunca había sido cristiano Enferma Y ella me lo notica Estoy en la oficina Me pongo a orar por él Y luego Me dice que estén intensivos En el hospital Y yo voy al hospital Cuando voy al hospital Estoy hablando ya del año pasado Creo que llevo un año y pico Nada más Y cuando Sí, porque yo llevo un año Y dos meses del accidente Estamos hablando de un año De un año Y seis meses por ahí Que lleva de muerto Y cuando Yo llego al hospital Le voy a orar Ella está ahí Y al ella estar ahí sentada Me ve Me abraza Mira, viniste Y comienzo a orarle al abuelo Llevé el aceite de Israel Que me dio una cubana Que tenía cáncer Que Dios la sanó de cáncer Y ella en agradecimiento Esta muchacha cubana Fue a Israel Y en agradecimiento De ese milagro Me trajo De Israel Muchas cosas En agradecimiento Por el milagro Que Dios la había sanado De cáncer Y me sorprendió Y este mismo aceite De esta muchacha A la cual yo Le unté allá en la cabeza Y Dios la sanó Milagrosamente Una joven preciosa Una joven Llena de vida Una joven Extraordinaria Pero Para morir Pero Dios pone su mano Y la libra De forma espectacular Y este mismo aceite Es el que yo uso Para orarle A las personas Que Dios ha venido Resucitando En el camino De este año Y me dio para acá Ese es el aceite Que no le pongo a todo el mundo Una botella Que tengo allá aparte Y con ese Es que yo intercedo Y llego al hospital A donde yo sé Que Dios va a levantar A la persona Aunque lo han dado Ya por muerto Y Y yo fui donde él Y lo ungí Lo preparé Ungí la camilla Ungí alrededor La camilla completa Y comencé Yo no sé A quién Dios Le está hablando aquí Yo no sé A quién Dios Le está hablando ahí Y comenzó Ungí la habitación Completa de él Y lo hice Profesal Le dije Que era Cristo Me hizo así Con la cabeza Y así mismo Hice la oración Las lágrimas Se le salieron Al abuelo De ella Y de momento Su dulce Es algo Poderoso Extraordinario Y es que cuando Se le ora Se le ora Y se le ministra Algo sucede Impresionante Que no se me puede olvidar No se me va a olvidar Jamás en la vida Se me va a olvidar Es que el demonio El demonio Que operaba en el cuerpo Del abuelo De esta muchacha Se manifiesta El hombre Llevaba días Que no hablaba Porque tiene una manga En la boca O sea No puede hablar Pero ahora habla Pero no me habla De frente Yo doy la espalda Cuando estoy Con la muchacha Que le voy a hablar Que ya lo ungimos Que él hace La profesión De fe Con la mente Que está llorando Sucede algo Terrible Es que el demonio Dice sus últimas Palabras En el cuerpo De este Anciano De este abuelo Y es que dice Venicio Te voy a matar Wow Yo viré Los pelos Se me erizaron La muchacha dice Tú oíste eso Ay Dios mío Tú oíste Yo le dije Tranquila El demonio Salió del cuerpo Y se enojó tanto Porque ahora mismo El señor Acaba de sellarlo Para salvarlo Dios mío Terrible 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 Se me quedó Esa voz Semanas después Estoy en faro De santidad Tres mujeres De Loíza Tres profetas De Dios Bajan De Loíza Yo creía Yo creía Que era para Comprarme CD Y era para Ungirme Te tenemos Que ungir Y yo le Pues tengan CD Y yo le regalo CD Y cuando me unge Una a la cabeza Dice Te vuelvo a ungir Y la otra Vuelvo a librarte De la muerte Y la otra Te libro Y yo reprendo Al diablo Salgo soñando Esa noche Que un carro Choca el mío De frente Y quedé despierto Dos días después Unjo Me unjo Me estoy ungiendo Y cuando salgo Para adentrarse La pastora Mercedes Que íbamos para allá Para luego ir A ir a un compartir Con dos jóvenes más Cuando voy subiendo Ese carro Nos da de frente Como a 70 millas Lo que el demonio Habló A través Del abuelo Que el Señor Lo salva Que el demonio Lo suelta Ahora vienen Tres profetas Días después Para ungirme Para detener La operación Del diablo Ay Dios mío Yo no sé Si ustedes están Entendiendo Lo que yo estoy Hablando aquí O sea El diablo En el cuerpo Del abuelo Me pasa Porque queda Libre Es salvo Yo fui al velorio De él Y allí se sentió Una presencia De Dios terrible O sea Se lo quitamos De las manos Y punto Se lo quité De las manos A Satanás Tan tú no Tú no eres de allá Terrible El diablo Se nos dio Ok Vino contra mí De frente Esbarató El carro Pérdida total Aquel era el día De mi muerte Pero Dios Puso su mano Volvió Y me guardó Y por eso Yo estoy aquí Hablando con ustedes Siempre Dios Llega A tiempo Siempre En Guánica Un mes antes Del huracán Mayo Septiembre 20 Junio Julio Y agosto Dimos El evento En la plaza De Guánica El mensaje Fue De Neemías Dios Habló En la cadena De oración Que cubría La plaza Completa Más de 40 Pastores Estuvieron allí Son testigos Y el señor Habló Y dijo Que el pecado De Puerto Rico Era grande Que había un ángel Inpeccionando A Puerto Rico Y había encontrado Falto al país Y llevaba Esa agenda Para arriba Que los muros Del sur Dios habló Del noroeste Y el este Estaban en el piso Y que El país Se iba a quedar A oscuras Y que venía Un azote Pero que La misericordia De Dios Y aquellos Que amaban A Dios Dios Los iba A guardar Que había Que levantar Esos muros De protección Cuando vino Ilma El señor Me llevó A San Juan A interceder Para que no Entrara Ese huracán Completo Y hubieron Gente Que cuando me Vieron Yo empujando Decían que yo Estaba Haciendo Brujería Y lo que Dios hizo Allí Dios Lo cumplió Como yo Lo vi Así Dios Lo hizo Empujó El suracán Se lo llevó Con la intercesión Tuya Y de todos Los ungidos En Puerto Rico Dios Oyó la oración Y nos perdonó El día De su huracán Yo estaba En piñones Orando En la piedra Y cuando Entraron Los vientos Yo tengo Esa grabación Allí Yo estaba Solo orando En la arena Debajo de la cueva Por misericordia Cuando vino María Antes de venir Yo estuve Predicando Todo ese mes Completo Esos 13 días Estuve predicando Y en todos Los cultos Que yo fui Cuando yo bajaba Estaban todos Los bares llenos Toda la gente De baile Y estaba La pelea De Canelo Estaban todos Los sitios Todo el mundo Entretenido Y Obama Habló Porque bajando De las piedras De la iglesia De Dios Pentecostal Yo me perdí Me perdí Bajando Por una avenida Que eso nunca Me había pasado En la historia Y me metí Por todas esas Cuestas de Junco De Río Grande Por ahí para abajo Ahora mismo Donde está Todo es barata Por ahí Dios Me metió Yo perdí No sabía Por dónde salir No había una esquina Que yo no entrara Que había miles De jóvenes Fumando Bebiendo Y bailando Me impresioné Y me asusté Bajé Al otro día Y bajando Por Atillo Yo vi Más de 20.000 jóvenes Vi una carroza Que estaban Llevando una estatua En todo ese territorio De Atillo Y cuando yo vi Aquello Yo me sacudí Le dije a Margarita Y la llamé Mi esposa Estoy hablando De casi Siete días Antes del huracán Que todavía no se sabía Si María venía o no Y le dije Margarita Prepárate Voy a preparar La planta Voy a preparar El tanque de agua Hay que salir A comprar baterías Hay que hacer Prepararnos Porque Dios Va a azotar Este país De la forma Más fea Que jamás Hayamos visto Está enojado Indignado Dios Con Puerto Rico Está enojado Con el país Y cuando yo vi Que la novela De Alá Esta novela De Alá Llegó a primer lugar En Puerto Rico Yo dije Olvídate de eso Punto final Dios se enojó Con Puerto Rico Y yo viendo Los cristianos En los mori Hablando de esa novela Yo dije El cantazo viene Porque viene Cuando yo vi Los programadores Seculares Vacilándose Al Espíritu Santo Y vacilándose Lo de Dios Yo dije Esto aquí Llegó al final Todas esas muertes Una detrás de otra No, no, no Yo dije Se acabó el evento El cantazo El cantazo viene Y una iglesia Dormida Por las cuatro esquinas Peleando Hinchando Difando Yo dije Esto se acabó Vamos a encerrarlo Y nos preparamos Preparé las dos casas Ungimos las dos casas Y cogí la emisora Por cinco días corridos Le metimos mil pesos A la emisora Para advertirle Al pueblo Que se tenía que preparar Y hoy Lo que Dios Ha venido hablando Aquí yo mismo Lo estoy pasando Es triste Cuando no se cree Es triste Muy triste Dios va a sacudir Hay que estar preparado Dios habla siempre A tiempo Dios siempre avisa De lo que viene Bajando de camino Dios revela Confirma Noviazgo Confirma Él confirma Ministerio Él es el que Él es el que habla Y pone al día Las cosas Es él Es Dios Quien lo hace Fuera de él Él es el que avisa Él es el que avisa Lo que viene Bajando de camino Él es Él es el que avisa Si viene algo A tu casa Si viene algo Siempre Dios Ha avisado Siempre el Señor Ha avisado Siempre Él habla Siempre En todos los eventos Siempre Dios ha hablado Nunca Yo he hecho un culto Un evento Una actividad Que sea para mí Nunca Nunca Mi nombre es el menos Que yo quiero que se mencione Ni placa Ni quiero aplausos De la gente Hacia mi persona Yo soy un vaso Inútil A la hora de la verdad Al día final Somos vasos Inútiles Cuando digamos Que hemos Hemos hecho Edificios Campañas terribles Dice la Biblia Que somos Siervos Inútiles La gloria Siempre será De Dios Dios es el que levanta Dios es el que restaura Dios es el que abre puertas Dios también las sierra Dios es el que sopla Él es el que trae Los huracanes Los permite Y él es el que le da permiso Para azotar los montes Dios es El que le quita La vida del hombre La vida del hombre Él es el que da el permiso El diablo mata Pero Dios construye Pero Dios Sin el permiso de Dios El diablo no puede hacer nada Y punto Y punto Usted está oyendo Nada Cuando yo Cristiano orando Mira Que hay un trabajo De santería Sobre la vida tuya Y eso que tú tienes Y la persona hablando En lengua El que está Eso no es de Dios El que le pertenece A Dios Es intocable Por el diablo No O sea Un trabajo de santería No puede predominar Tu cuerpo No jamás Donde está la sangre De Cristo Eso es antibíblico Esos disparates Los oigo yo En púlpito En campaña En ministerio Eso es antibíblico Eso no es real Es una mentira Del diablo Quien único Le da el permiso Para cruzar la raya Es Dios Y se la dio a satana Para matar los hijos De Job Pero había un propósito Más adelante Era que Dios Le iba a las mujeres Más bellas del mundo Y le iba a triplicar Las ventanas Mayores Mayores Siempre Dios Llega a tiempo Siempre Dios habla Siempre Siempre Dios Habla Habla Amacua Y misaló Tefesica Cuminei Te remí la luz Sucumaneia Shendalaya Tutuca Mu Dembe Tefistamu Eterivalula Majanometei Sita Anda Kuma Terea Espíritu Santo Dios Todopoderoso Dios de gloria Dios grande Tú que has guardado Mi casa Mi hogar Tú que has mantenido La cobertura Sobre mi vida Y los que caminan Conmigo Tú que me has suplido En los días más difíciles En los días malos Tú que abre puertas Tú que me has guardado De la muerte Del peligro Y de la obra De los demonios Contigo Señor hablo Tú que eres el poderoso Tú que eres el grande Tú que eres el majestuoso Mira este pueblo Que ha creído Mira este pueblo Que te honra Mira este pueblo Que te ama Mira a los que no son cristianos Que respetan Las cosas tuyas Dios mío Mira este comediante Que murió Señor Oh Dios mío Mira este comediante Que muere Oh Señor Y que Y que pierde su alma De la forma más triste Oh Jehová Porque 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 te difamó Porque usó Tu nombre en vano En el choliseo Dios mío Aquel chiste Aquel chiste Te indignó Ese chiste Que habló de ti Dios mío Te puso Irritado Tocaste su cuerpo Y lo mataste Lo sacaste de carrera Dios mío Mira los que tú tienes Sentenciado Desde el cielo Mira este otro Del canal Oh Jehová Dios de los ejércitos Dios mío Que derribó morales De gente Que destruyó personas Que atacó la iglesia Oh Jehová Tú también Lo liquidaste Lo sacaste De carrera Mira los enemigos Del evangelio Cómo tú los fundes Cómo tú los sacas Cómo tú los eliminas Cómo tú eliminas Su familia Tú eres el Dios Todopoderoso Que nos juega Oh mira aquella gente Que tú liquidaste En los tiempos de Moisés Ese templo Que tú abriste Matando 250 Ay Jehová Tú que eres grande Temeroso Grande en batalla Y poderoso ¿Quién puede hacerte frente? Mira el faraón Lo ahogaste En el medio De las aguas Del mar rojo Con él y sus caballos Los dejaste Debajo de las aguas Tú Jehová Que enviaste peñones A los filisteos Y los derrotaste Tú Jehová Que con aquella piedra Que tiró David Tumbaste al gigante Filisteo Oh Jehová Que tenía trofeos Y era un gran campeón En batalla Tú que derriba A los demonios Tú que derrota A los que vienen Oh Dios mío Tú que tienes El control Tú que tienes Dios mío El control De la vida Tú que tienes El control De todas las cosas Oh tú eres Tú eres el Dios De la gloria De los cielos Ay Dios mío Mira lo que se avecina Orando lo que están ahí Ore conmigo Esté ahí atento Y ore conmigo Orando Porque voy a cerrar Este programa Voy a orar Por las cosas Que vienen de camino Oh mira este país Mira Puerto Rico Señor mira las tiendas Que van a cerrar Mira esta fábrica Mira estas sorpresas Que se avecinan Oh Jehová En el trayecto De los meses Mira la sorpresa Que viene para Puerto Rico Yo te pido Dios mío Que tu finanza Sea sobre los que han creído En tu nombre Oh Dios mío Mira los lugares Que caerán Más en la pobreza Yo te pido Dios mío Que tu presencia divina Sea manifiesta Sobre esos lugares Oh Jehová Mira esos demonios De Bazán Mira esos caballeros De la muerte Que han salido Mira los que caen En Bayamón Mira los que vienen Dios mío En lo que resta de año Hoy Y cuando venga Enero y febrero Mira los que morirán Mira los que mueren En Cantera Mira los que morirán En Llorentorre Mira Dios mío Las muertes Que vienen para el área azul Para Guadilla Para Gurabo Para Cagua Para Carolina Para San Juan Dios mío Pon tu mano poderosa De misericordia Dios mío Mira los caballeros De la muerte Que han salido a matar Mira los verdugos Que hoy Dios mío Ya tienen en la lista negra Mira los que tú Ha entregado En las manos De Satanás Solamente te pido Que tengas misericordia Que tu mano poderosa Cubra Aquellos que tú Has de salvar Que el inocente No caiga Oh Jehová Pon tu mano poderosa Presento Señor En esta hora El ataque Que se avecina Esa sorpresa Que va a sacudir Estados Unidos De América Mira Mira estos golpes De terrorismo Que van a sacudir Estados Unidos Ay Dios mío Que Puerto Rico Oh Jehová Dios de los ejércitos Mirará la noticia Yo te pido En esta hora Que tu mano poderosa Libre Aquellos que han creído En tu nombre Como tú lo hiciste Conmigo en las torres gemelas Que el día antes Jehová Estuve en ese edificio En el piso 110 Que el otro día A las 8 de la mañana Tú me mostraste Que no fuera ese lugar Oh Padre El taxista Lo dejamos allá al frente Padre Íbanos de visita Para la otra torre Pero tú no lo permitiste Tú me revelaste Que no podía llegar Me pusiste Aquella joven En la revelación Donde tú me dijiste Que no cruzaras el puente Y así yo lo hice Y me libraste Esos días Padre Aunque quedé En aquel lugar En Nueva York Por 14 días Sin poder salir Me permitiste Entrar a la morgue Y ver aquellas bolsas De los muertos Padre Yo te pido En esta hora Que de esa misma forma Que me libraste De las torres gemelas Oh Dios mío Me has librado Hasta el día de hoy Libra a aquellos Que le vengan los cantazos De la ola de terrorismo Mira Mira esa revelación Que tú me diste En Baltimore Oh Jehová Que en aquellas lenguas De árabe Oh Dios mío Se reveló El secreto De los terroristas Que iban a sacudir A Washington Otra vez Pero tú permitiste Que este video Llegara a la Casa Blanca Porque la pastora Trabajaba en ese lugar Oh Dios mío Y tú sabes Tú moviste Los cielos Y la tierra Oh Dios mío Y me mandaron Agentes federales Que me llevaron Hasta el aeropuerto Cubriendo la vida mía Por aquello Que tú habías hablado Sin yo saber Lo que tú hablabas Jehová Dios de los ejércitos Gracias que detuviste Ese ataque monumental En Estados Unidos Por lo que hablaste Ese día en Baltimore Dios mío Yo te pido En esta hora Que tú reveles Que tú uses Tus profetas Que tú los saques De las cuevas Que tú hables A Puerto Rico Que tú sigas ministrando Que tú uses Al anciano Como usaste A Paula Para hablarme Como usabas A Alejita Para hablarme Como tú usaste Oh Dios mío Usado Y usaste a Dalisa Para avisarle A los que venía A Puerto Rico Ese día de aire Llanto De lágrimas A esta profeta Siga usando La gente tuya En este país Mira lo que viene Para Estados Unidos Mira estos momentos Terribles Mira la amenaza Que viene Para Donald Trump De muerte Mira esa bala Que está asegurada Yo te pido Dios mío Yo te pido Que ese plan Se rompa Yo te pido Que el mundo Pueda ver el arresto No permita Que este presidente Muera Tú eres el Dios De los cielos Tú eres el Dios De la gloria Tú tienes el control Dios mío Tú eres el Dios Que controla Los cielos y la tierra Mira este temblor Que va a sacudir Anda A Japón Yo te pido En esta hora Que tu mano Poderosa Sea puesta Oh Dios mío Mira estos volcanes Oh Dios mío Que van Que van a hacer erupción Oh Jehová En la ciudad de México Yo te pido En esta hora Oh mire esa lava Que la veo bajar Yo te pido En esta hora Dios mío Que tu mano Sea puesta De la forma Más poderosa Como tú sabes Hacerlo para que libre Aquellos como lo hiciste Oh Dios mío En aquella época Que sacaste Aquella iglesia Y los llevaste al monte Yo te pido Que de la misma forma Que me revelaste El terremoto Dos días antes De Haití Esa mano Que a través De la emisora O de la estación De la familia Y en esa cadena De redentor Le dije al pueblo Que vi la mano Puesta Dios mío La vi puesta Sobre Haití Que la aplastaba Que la detenía Yo te pido De esta misma forma Que tú Libres De forma grande Que tú eres poderosa A Puerto Rico Que tu mano poderosa Sea puesta Como tú sabes hacerlo Pon tu mano De gloria Pon tu mano De bendición Pon tu mano Dios mío Tú eres el Dios Tú eres el Dios Poderoso Tú eres el Dios Que hace proezas Que hace milagros Mira Mira lo que viene Oh Dios mío Mira lo que viene Para Orlando Mira este atentado Detenlo Deten los atentados En Orlando Detenlo Dios mío Mira este golpe Mira los puertorriqueños Que peligran En ese lugar En Orlando Yo te pido En esta hora Que tú pongas Tu mano poderosa Que tu mano De misericordia Sea puesta Mira aquellos Que están ahora mismo Frustrados Que quieren regresar A Puerto Rico Ábrele puertas Bendice sus vidas De forma poderosa Declaro esta palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro protección Declaro bendición Amén Amén Dios es bueno Dios es grande Dios es poderoso Y así nos despedimos De este programa Gloria a ser Señor Que así el Señor Nos permite Dios te bendiga Mira hermano Este es el número Mío de teléfono 988-2443 988-2443 Es mi número De teléfono Lo repito 988-2443 Es el número De teléfono Voy a caminar Para así Despedirme De ustedes Gloria a ser Señor Y Gloria a ser Señor